¡Bebé, estoy embarazada! ¡Yo también! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me dio la puerta! ¡Kaime! ¿Qué hacemos con Jaime? ¿Qué fue eso? ¿Es tu bebé? Creo que sí. ¿Qué? ¡Qué pedo! Yo fui a Jaime, tú puedes hacer esa cosa, ¿ok? ¿Dani, cómo vas? Yo voy muy bien. ¿Cómo hace qué? ¿Yo voy bien? ¡Ahí viene el avioncito! ¡Ah!